Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este nuevo tomo de I Algot Matando Niños, la serie de James Dean y Anywhere del Deldera, el número 5 de la serie original publicado en Estados Unidos por Boom Studios y que a España nos la trae Planeta, una serie que está funcionando muy bien, de hecho Planeta tiene un ritmo de publicación muy alto, hace apenas unas semanas ya estábamos comentando, tenéis enlace en el canal y reseña en comentarios de todos los números de esta serie, que estábamos comentando su spin-off, La Casa Slaughter y apenas unas semanas después tenemos aquí esta nueva serie, que como digo está funcionando muy bien, tanto aquí como en Estados Unidos, en Estados Unidos también está funcionando, que le van a hacer, ya está confirmada, una serie de Netflix, que por cierto siendo Netflix, olvidaos de cualquier parecido o de cualquier intento de parecerse al cómic, es decir, la protagonista que es aquí blanca, rubia y de ojos azules, pues siendo Netflix podemos esperar una afro-caribeña con ascendencia inuit y toques de peruana, pero bueno, es Netflix. El tomo es el típico de Planeta, es un tomo en tapa dura, glomo curvo, papel sin ser malo del todo, sin ser el papel de CC, pues de poco gramaje, papel con estucado, con brillo, y al final tenemos una pequeña biografía de los autores y portadas. Vamos a decir que este tomo engloba los números 21 o 25 de la serie madre, la serie original, y que al que le interese, pues yo o me haría con el integral, el primero de los integrales que acaba de salir en inglés, y vaya tiempo, pero han vuelto a sacar una nueva edición, que estaba a un precio hace poco bastante apetecible, y si no, habiendo una serie de Netflix por medio, seguro que Planeta acaba sacando esta serie en uno de esos integrales que nos tiene acostumbrados últimamente, como los integrales de Grendel, como los de Chiu, y otras series de éxito. Bueno, ya entrando en materia, aquí continuamos la serie, pero con un nuevo punto de partida, un nuevo statu quo, nuestra protagonista, como vimos en los tomos anteriores, si no los habéis leído, no sé qué estáis haciendo esto, no sé qué estáis viendo este, pues se separa de la organización, y eso no significa que ella renuncie a su deber de proteger a los niños, de matar monstruos, simplemente que lo hace por su cuenta, y eso lo pone las cosas mucho más difíciles, sobre todo a la hora de justificar su presencia en esos sitios ante los agentes de la ley, tiene mucho menos recursos, etc. La serie sigue estando bien, pero noto que esa previsibilidad, algo que ya te sonaba, ha leído o visto, esto es Buffy en el siglo XXI, pues empieza a jugar en su contra, porque aquí ya hemos visto mil veces protagonistas que dejan su organización, la que les ha creado y entrenado, para intentar hacerlo solo, en el cómic de superhéroes, eso ha pasado mil veces, yo recuerdo el Capitán América cuando se convirtió en nómada, cuando Cíclope se hartó y se fue a conducir aviones en Alaska, pero obviamente sigue siendo una cazadora de monstruos y sigue cumpliendo con su deber. De nuevo aquí hay algo que también hemos visto mil veces, que se introduce una némesis, una especie de versión oscura de la protagonista en la figura de una cazadora de monstruos de una familia hermana, recordemos que la casa de Slaughter es solo una de las muchas casas que están distribuidas por todo el mundo dedicadas a cazar esos monstruos. Esta es una psicópata de manual, de nuevo ya hemos visto esto muchas veces en otras series, sociópata, psicópata, sin ninguna moralidad, y que es muy buena en su trabajo, es muy buena y la llaman desde la casa Slaughter para que resuelva el problema, el problema que es Erika y que ha abandonado la casa Slaughter, cosa que la orden no permite. Pues este personaje, que es la que se gastan muchas páginas dejándonos claro que está loca y es malvada, pues pone su objetivo, ¿cómo se llama? Erika Slaughter. Paralelamente a esto, Erika está en el sur de Estados Unidos persiguiendo a un monstruo que acaba de asesinar a la familia de esta niña, una niña hispana problemática, que es la chica mala del pueblo, pero que ahora está completamente sola. El sheriff de la localidad está completamente desbordado, no sabe ni por dónde empezar, y la única ayuda con la que cuenta es la de Erika, que se planta en el pueblo sin los recursos y el respaldo de la casa, haciéndolo todo mucho más difícil para ella. Se introducen nuevos secundarios como una especie de familiar cuidadora de la víctima, y la víctima aquí no va a ser como en otras ocasiones que hemos visto, que son víctimas que tienen que ser salvadas pero luego desaparecen. Aquí parece que va a tener más importancia, y la atmósfera de todo esto me ha recordado, no sé si conocéis las novelas de Pendergast, de pedazo de novelas de Preston y Child, hay una que se llamaba Naturaleza Muerta, en la que el detective, uno de los mejores detectives modernos en literatura, pues iba a un pueblo perdido en la que una chica gótica que no encajaba, pues era testigo de una serie de asesinatos y bla bla, pues esa es la atmósfera que nos vamos a encontrar aquí en este tomo. Y la chica, al igual que en la novela de Preston y Child, pues aquí va a tener más protagonismo de lo que han tenido otras víctimas en la serie. Como digo, a nivel de guión es igual, al mismo nivel que los tomos anteriores, lo que pasa es que esa previsibilidad ya empieza a jugarle en contra ahora la némesis psicópata de la protagonista, que ya digo, ya hemos visto muchas veces, y un nuevo tipo de monstruo, un monstruo diferente, un monstruo que pondrá a prueba a Erika y a sus habilidades. En conjunto, yo sigo leyendo, me sigue entreteniendo, pero quizá empieza a sonar todo demasiado ya visto. Y nada más, no voy a pasar más páginas, no quiero hacer spoilers, si te ha gustado lo anterior, esto te gustará, y quizá esa sensación de ya visto sea cosa mía. Si no te ha gustado, desde el principio no te acerques porque es más de lo mismo. Nada más. Hoy, cortito, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.